Mis bellas princesas, las quiero mucho, ¿ah? Yo mucho aprendo tanto de las mujeres, quieren que... Las mujeres me dicen, quiero que me pongas de esa pose, dame duro, duro, duro Y yo digo, ¡oh, dónde vengo! I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches de amor y placer I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches de amor y placer Estoy muy feliz de haberme superado, en esa vida dura no encontraba resultado Los comentarios negativos no me afectaron, salí adelante, guerrilla como un soldado Todos se preguntan, ¿cómo lo he logrado? Es que siempre está, Dios a mi lado Salí con mi talento y muchos envidianos, el enemigo de un peruano es otro peruano Mira ahora, dólares y soles sin demora, toda la mujer haciendo cola Muy pronto sonando en la emisora, I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches de amor y placer I am happy, ya me superé, ya no ando micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches de amor y placer Ya lo mueve ya rico, dice soy su favorito Viní vamos con tolico, la vista ya sale cronquito Bueno, así como ando chamo, haciendo las condidas de tu padre amor Sabes que la risa es un matador, ya estamos mojaditos y llenos de sudor Bueno, así como ando chamo, haciendo las condidas de tu padre amor Bueno, así como ando chamo, haciendo las condidas de tu padre amor Llevo haciendo las condidas de tu madre amor Y ahora, y ahora, y ahora, me soles sin demora I am happy, ya me superé, ya no ando mucho como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches del amor y placer I am happy, ya me superé, ya no ando mucho como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches del amor y placer Besen el padre nuestro, soy Karaun of Shady, el dios de la versatilidad Mira, ahorita yo soy flaquito, me exprimen, me exprimen las chicas Todas las amigas con derecho que sigo teniendo me exprimen Pero desde ahora he decidido controlar